En esta biblioteca, si te retrasas en la devolución de un libro, puedes evitar la penalización con un kilo de alimentos no perecederos. Está en Ijar, un anejo del pueblo granadino de las Gavias, y la iniciativa surgió de Ruth, su bibliotecaria. El usuario puede seguir sacándose en préstamo sus libros y el más necesitado tiene algo para comer. Una manera de ayudar. El pueblo se ha volcado con esta idea, y los usuarios incluso llevan alimentos a la biblioteca, a pesar de entregar a tiempo sus libros. Aunque traiga el libro a tiempo, puede ayudar a contribuir para la buena causa, trayendo alimentos a la gente. Muy solidario y original, la verdad, porque no lo había visto en otra biblioteca. Me parece muy buena iniciativa, porque la penalización en sí de no coger libros no sirvió para nada, entonces lo de los alimentos está vivo. Me parece muy bien, porque es una iniciativa solidaria. En el ayuntamiento están atendiendo a unas 250 familias con necesidades. Estos alimentos son un gran complemento a los que llegan al municipio desde el Banco de Alimentos. Nos comunicamos nosotras mismas, y cuando ellas ya tienen un lote considerable, pues vengo, recojo los alimentos. Un sistema que están estudiando ya en otras bibliotecas de Andalucía. Ruth ya ha recogido más de 200 kilos de alimentos. Los usuarios tienen un gesto solidario, y además, si se han despistado con la fecha de devolución, pueden seguir leyendo. ¿Cómo se te ha quitado la penalización? Gracias. Gracias. Gracias.